Frida Kahlo nació en el barrio Coyoacán, en las afueras de la Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija del matrimonio de Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Frida fue una mujer muy admirada y fuerte de sus primeros años de vida, ya que estando aún pequeña, padeció poliomelitis, una enfermedad que le afectó la pierna derecha. A los 18 años, Frida sufrió un gravísimo accidente, que la obligó a una larga convalescencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Sus primeras obras fueron retratos oscuros, de formas rígidas y convencionales, pero que poco a poco fue perfeccionando gracias a nuevas técnicas de aprendizaje. Su obra estuvo influenciada por la de su esposo, y al igual que él, quería que en su pintura se transmitiera su identidad mexicana. Las pinturas de esta talentosa mujer demuestran el uso de técnicas y temas extraídos de la cultura y del arte popular de su país. Frida Kahlo es una de las mayores exponentes de la pintura en México, una mujer luchadora y muy talentosa. Frida Kahlo Frida Kahlo